El proyecto educativo digital Talentia de EDB pone a disposición del profesor los recursos y las herramientas digitales para ayudarle en su tarea de desarrollar los talentos individuales de los alumnos. Su objetivo es formar ciudadanos competentes que sean capaces de afrontar los retos de la sociedad actual. ¿Qué elementos configuran la oferta digital del proyecto Talentia? Los recursos para la pizarra digital y los recursos para gestionar el aula. Podrá usar los recursos para la pizarra digital con el fin de dinamizar el aprendizaje en el aula. El libro digital interactivo le permitirá una presentación de los contenidos complementada con diferentes recursos multimedia, actividades interactivas, audios para trabajar la comprensión oral. Enlaces a Internet, una propuesta seleccionada y contrastada de páginas web para reforzar o profundizar los contenidos. Además, todos estos recursos se ofrecen agrupados para un uso individualizado y también forman parte de una oferta complementaria de recursos multimedia que atenderán a la diversidad del alumnado. Una forma sencilla de introducir el vocabulario en inglés más relevante de las áreas de matemáticas y de ciencias de la naturaleza, sociales y de forma progresiva a lo largo de los cursos. ¿Y para el profesor? ¿Qué herramientas le ofrecemos para una gestión eficaz del aula? En formato imprimible y proyectable, la programación y las orientaciones didácticas, así como todas las fichas del material complementario. Adaptación curricular, competencias, recursos para la evaluación, además de las fichas específicas de cada área. Propuesta de dictados y técnicas de estudio. Lecturas y actividades para redactar. Experimentos del ámbito científico para llevar a cabo de forma sencilla, pero muy efectiva, en el aula, recogidos en el rincón del científico, ciencias de la naturaleza, o en el rincón del investigador, ciencias sociales. Actividades para trabajar el ingenio. Para que puedan adaptarse a la realidad del aula, proporcionamos las fichas además en formato modificable. Así como los instrumentos para la evaluación, también en formato modificable. Rúbricas, planificación de las competencias básicas y las inteligencias múltiples, registro de evaluación de las competencias básicas y las inteligencias múltiples, e-portfolio e informe de evaluación. Además, ofrecemos una sencilla y efectiva aplicación informática para la evaluación de las competencias, el AIPEC. Dispensamos un generador de actividades para crear múltiples propuestas de actividades que pueden personalizarse. Asimismo, proponemos una serie de títulos de nuestro plan lector con un buscador por materias. Complementando la oferta digital del proyecto Talentia y en sintonía con el proyecto bilingüe de EDB, se ofrece una propuesta de currículo integrado de lenguas que presenta un tratamiento integrado de la lengua castellana y la lengua inglesa. Además de las programaciones de aula y didácticas o docentes correspondientes. Y para que no tengas problemas, te ofrecemos todos estos recursos de forma que estén disponibles desde cualquier dispositivo y plataforma.